hola gente aquí dante bienvenidos a no da voz una partida especial con velvet este caso vamos a ir como support debido a que se ha puesto de moda en corea que velvet se lleve support y queremos ver qué tal funciona velvet en otra región y como support supuestamente está roto pues a ver si me hace caso mi compañerita a estos babosos tal funciona velvet el support no 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 pobrecita se te está acabando el tiempo para también no vemos que mi tristeza descubre mi pobre ni la diva empezar sola bueno vemos que la tristeza por estar durmiendo no lo atreves y salimos pero si salimos que el tramo si salimos éramos y salimos vamos tritanita salvo de tu puta vida vámonos de aquí vámonos de aquí fríquil 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 no vayas la remorita se va para adelante aquí va a rechazos de aquí como campeón de pendejo como campea como campea como campea toma campea y va todo al cabezón está divertido de support eh la verdad no pensé que fuera tan divertido de buenos madraso y te digo ahora 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 ojos son escondido para no te mueras no me morí el primer objeto que nos tenemos que hacer es el manto del ocaso que da 200 de vida 20 aceleración de habilidad 30 de armadura y 30 luego de movilizar campeones o quedar inmovilizado es el objetivo y todos los enemigos cercanos recibió un 10% aumentado vamos a la teamfight hemos evolucionado al con el cabezón nos vemos que nos vemos al gym también esto lo va a dar me damos moneditas shit de aquí a ver que metrellita le metimos ahí al cabezón cortamos su inicio vámonos de aquí me quieren dar y no puedo no puede contra la velvet super puede salir de aquí y no la matan lo matan no lo matan no lo matan se lo matan neko se salva y de allí la ulti yo me voy a la shit me tapa la titana toda la ulti al gymmele me voy a la shit vamos a hacer el primer item vamos ahora por el segundo que era cadena es que el Darius corre de la calito vamos a ver si podemos darle matra castellín aquí le metemos el gym y le metemos el... ajara, ajara, ajara ajara, ajara, jara, 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 jara vamo' llamo' ... vamos a meter el hit vamo' hacer el hit ¡Vamos el hito! ¡Joooo! Vengame tristana, vengame mira a estos dobles se lleva la tristana graduados en la pelea de la cala en la luna tienen habilidades a la sal random latina la neco se va a vendarse a ventas a ventas no se avienta un lazo de cimo pijazo o el dar für hacia pará retirarle las comemos todas las wise y beste no ve son sito ha beso fito ¡A ver, solcito! ¡A ver, solcito! ¡A ver, solcito! ¡Las cabrón! ¡Las cabrón! ¡Las cabrón, la cabezoncito! En esta zona que se aceleran, lo quitan. Llega el Jhin a poco nada. El Jhin ayuda, pero yo estoy muy lejos. Llega el Jhin a querer matar al cabezón. ¡Y los tanques! ¡Pete, pete, 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 pete! ¡Me estoy comiendo los tortazos! ¡Métete! ¡Oh, sí! Vemos que el enemigo se lleva tres en top. Casi que tiró el... ¡Horra, horra! ¡Me vamos de aquí! El Darius se va a pelear contra el pezón. ¡Me cansa de llegar, eh! ¡Vamos al horra, horra, horra! ¡Yo tengo que salir de aquí! ¡Oh! Es que la Neko nos une a los dos. Llega el Enano, luego va a perder el Jhin. Pero no llega nadie, no está mi equipo. Está muriendo por la... Acá le perdimos a Team Fire. Dura sin penas, duro. ¡Zafar la Tristana! ¡Zafar, zafar, zafar, zafar! ¡No, zafar, zafar! ¡Eso me desafíes! Tira mal a la cal y se muere. No hace nada de esos pavos, pues yo no puedo hacer más. ¡Adiós! No pude hacer nada, amigo. Se muere todo. Puedo primero entrar y... ...el último salir. ¡Alos! ¡Puedo a ver si me dejaron! Lo mismo es que la Tristana sigue tirando la colita. No puede hacer nada. ¡Vamos, petejo! Nos vemos que agarramos otras pasiditas. Una cuchara, tal vez. Una cuchara, tal vez. ¡Tienen daños esos! Voy a salir de aquí porque si no, para atrás. ¡Pistola! ¡La banda! Pero a base... ¡Va a llegar el trondo! Por un lado, como ya le está llegando... ¿En serio? ¿No le pueden hacer esto? Pero... Todo lo que escriban a... Vamos a ver si les pegas algo. Luego soy Dios para estarte tanqueando todo. A la vez que la Tristana me inflamea cuando ella se está muriendo. A la vez que los equipos todos se dejan de morir. Pero es que no pueden... ¡Ahí! Contra nadie y... Estos babosos están contra tres y no pueden matar a nada. ¡Pero bebas! ¿Qué no vemos? Que la Tristana es una flamera, pendeja. No puede ser. Perdieron. Cuatro versus tres. ¡Míritense así, pendejones! ¡Así! ¡Así, pendejones! ¡Así! ¡Mira, mira, mira! No saben qué hacer. No saben qué hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Mira, mira los héroes. No pueden hacer ni mierdas. No puedo hacer ya nada. Más malos que el hambre. Más malos que el hambre. No veo. Es que siguen muriendo. No puedo entrar ahí ya. No es que los equipos ni siquiera se mueven miedos. No es que la Tristana se muere. Endale no sabe qué hacer. Endale no sabe qué hacer. Endale tampoco. Están a cinco de vida pero nadie le pega. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Mira, Larios. Mira, mira. La curadora se le pegó. La otra bola era el otro pendejo otra vez. Endale no puede hacer nada. Endale no sabe qué hacer. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. La curadora se le pegó. Míralo, míralo, míralo. Listo. Lo daño más. Por robar que no. Ni modo. Vamos a intentar robar. No sé qué será. Ahí están. Que yo no soy el tanque. Vemos que la Endale no sabe qué hacer con la Endale. Vemos que no hace nada. Salgo de tu vida, Endale. Ay, no. La Endale no falla todo. Y muere, y muere, y muere, y muere. Y muere, y muere, y muere, y muere. Y muere, y muere, y muere. Vamos, que lo hacemos a la Zoe. Vámonos. No puedo hacer nada. Bueno, vemos que se pierde con este hijo de putas. Malparido de Mancus. Hice todo, pero no puedo hacer nada más. Porque están bien pediados. Va 16-7 la Zoe. Va 12-5 la Kali. Y bueno. Velvet Support. Sirve bastante. Pero si tu equipo es basura, no va a hacer nada. Pero una normal. No la se la lleven en Ranked. Y sin más gente. Espero que les haya gustado la partida. Tiene mucho potencial la Velvet. Pero hasta aquí llegamos. Y sin más, me despido. Aquí no la bot. Para League of Legends. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.